solo para que tengan idea mis amigos aquí es una ciudad normal de la vida nada de que admirarse también este quería comentarles que los taxis yo les digo de hacer, haces de mi una foto? no, no, no olvido no puede usted ordenar cuatro platos típicos si yo les digo exactamente que les digo hola buenos días peloncitos y acá nos encontramos en la ciudad Tel Aviv de Israel ahorita ya me presento con mi nuevo look porque les comento que traje ropa diferente pues porque me dijeron que Israel era muy delicado en cuestiones de vestuario y yo traía otra mentalidad verdad pero acá en la ciudad Tel Aviv conocía también como la ciudad del desorden algunos judíos le llaman así porque todo es como más moderno acá pueden ver tiene edificios modernos nada de que admirar pero nosotros estamos buscando algo típico entonces nos vamos a ir hacia Jerusalén peloncitos miren este es mi nuevo look acá pueden ver mis zapatitos mi vestidito bueno como a mí me dijeron este que viniera con un vestuario adecuado traje la mejor ropa lo más decente vine lo más decente que se pudo ahorita mismo nos vamos a ir hacia Belén así que les voy a mostrar un poco acerca del recorrido de las calles que vamos a pasar espero que me acompañe nos veremos más adelante solo para que tengan idea mis amigos aquí es una ciudad normal Tel Aviv nada de que admirarse también quería comentarles que los taxistas acá el color como nosotros estamos acostumbrados a ver un color amarillo acá son blancos las placas son amarillas la mayoría tiene alrededor de unos 9 o 8 días y ahorita vamos a tomar el desayuno no 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 el hummus, después puedes poner con el hummus otra cosa, se llama full, vas a ver, eso es picante, eso es limón con ajo y eso picante también. Y la cebolla lo come con el hummus así. Está bien, ordenen los cuatro platos típicos. Yo pienso que mitad, porque es mucho, es muy pesado. ¿Hay uno entero o mitad? Yo te mando como tres, que es mitad y mitad. Está bien. Ven a Israel, amigo. ¿De qué parte de México eres? México. Nosotros somos salvadoreños. ¿De dónde? Salvador. No tengo casas en Costa Rica. ¿Tengo lotes? ¿Cómo? Coen. 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 Con él. ¿Como él? Yo soy de aquí, pero yo tengo casas en Costa Rica. Vivo en Costa Rica y acá. Voy y vuelvo. Y Miami. Lo estamos con ellos. Gracias, Coen. Bueno, y ya hablamos con amigos, uno es Coen. 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 No sabemos ni Pepa. Lo único que se maneja es más hembro e inglés. Entonces, acá los amigos de acá, por ejemplo, la señorita que ven ahí, es poco lo que habla inglés. Y por esa razón, ahí en el medio no estuvo escuchando los españoles. Perfect. miren acá tenemos el famoso pan de pita interesante miren acá nos trajeron el primer plato típico no les puedo pronunciar el nombre porque de plano no sabemos ni pepa de hebreo bueno vamos a probar ahorita uno de los platos típicos acá un almuerzo aclarar porque aquí nos hemos levantado un poco tarde porque llegamos cansados del viaje entonces vamos a probar uno de los almuerzos de Israel bastante diferente a lo que estamos acostumbrados con él y topito pero si hay hambre bueno ya terminamos de alborzar así que vamos a pagar ahorita un shekel vamos a preguntar cuándo nos ha salido miren acá podemos ver algunos de los billetes de israelí conocido como shekel con lo que me diga el número porque mi mamá no lo va a hacer gracias ok 7 7 7 7 9 5 3 2 2 1 ya 1 2 4 4 no, así que ha pasado 3, 2, 3 8 9 9 6 7 3 ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? 73 73 73 en dólar en dólar ya vamos a traducir eso por ejemplo vamos a hacerlo ahorita como son 73 en dólar 3.24 3.24 hace un dólar entonces vamos a poner sería 28 bueno ahorita voy a esperar igual se puede después nos vamos yendo ya vamos vamos bueno este ya tengo nos cobraron 73 shekel 73 shekel en dólar estadounidense equivale a 22 dólares con 28 centavos entonces eso es lo que hemos gastado en almuerzo según nuestro amigo israelí nos pidió algo común o barato nosotros le dijimos que queríamos algo típico así que ahorita nos vamos a la ciudad de Jerusalén a ver que rumbo encontramos ya pancita llena corazón contento aunque miren la comida no estaba tan así como uno para asado sí se saboreaba del hambre que andaba verdad pero el sabor no está acostumbrado a nuestro paladar así que nos veremos más adelante mis amigos gracias